Atención enamorados, gran jaripeo de enamorados, este sábado 11 de febrero, en la marisquería, la jaiba loca, porque tú lo pediste, tremendo baile del amor y la amistad, sábado 11 de febrero, para bailar de cartoncito de cerveza, llega desde Madison, la victoria norteña, para zapatear toda la noche mi compa, llega el tamborazo, dos tierras. Y llega la revelación del año, para pistear toda la noche, el grupo cierreño, la renueva, y para sudar la gota gorda, el DJ que rompe las reglas, el DJ Shadow, damas gratis, de 7 a 9 de la noche, caballeros, 20 dolaritos, de 7 a 9 de la noche, después precios populares, impresiona tu pareja, con el concurso de jaripeo, En el Toro Mecánico, premios en efectivo para el primer lugar, sábado 11 de febrero, quieres entradas gratis, escucha la que me ronda y la tropicalísima de Madison, baja la aplicación en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono, gran jaripeo baile, en la jaiba loca, no te lo pierdas, 632, Milan Road, en Jaysville, Wisconsin. Comenzino!